Hola, ¿Cómo estás? Bueno, pues estamos aquí con Alex, sexto lugar de la academia. Orgullosamente. Orgullosamente, un buen lugar, Alex, ¿No crees? Sí, claro que sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Me siento muy feliz, muy contenta, muy relajada, este, triste porque terminó el proyecto, pero a la vez emocionada porque creo que vienen muchas cosas, tengo mucha fe en Dios, y estamos de arriba para abajo en entrevistas y programas, y es bien divertido estar compartiendo esto con mis compañeros. Pues divertida la que nos pusimos allá en la final y todo el rollo, y oye, pero bueno, vamos a ver qué te espera con con las cartas, a ver qué te dice el futuro. Para este dos mil nueve, y bueno, para de aquí a que cierres el año. Ok. Que mientras puedes ir pensando cinco preguntas muy importantes. Va. Que le quieras hacer a las cartas. Sí. Alex, pues fíjate que te te coronas, el próximo año te coronas como una persona importante, vas a estar en proyectos, vas a estar en muchas cosas, también estás llevando como propuestas de trabajo. Sí. Lo dice la carta de la emperatriz, entonces, tú como que relájate, ¿No? También tienes como que muchas dudas, tuviste como miedo. Mucho. Y aún no te sientes como con la seguridad perfecta de de hacer las cosas, ¿No? Porque ya que la carta del diablo representa las inseguridades, los miedos, los temores, las fobias. Sí. Que poco a poco los vas a ir venciendo, pero necesitas como que creer más en tu fuerza, en tu amor, en todo, ¿No? Hay muchísima gente que te apoya, y hay mucha gente que que de verdad confía en ti, y yo te lo dije en tu lectura pasada, ¿No? Y tal como me dijiste hace rato, sucedió. Sí, sucedió tal cual me lo dijo. Ahora, por el por el momento temes como que tomarte un tiempo para el amor. Las cosas en el amor van a estar un poquito, entonces salen bastos, ya la carta de al lado son bastos, van a estar como un poquito de arriba para abajo, ¿Por qué? Porque necesito primera, necesitas primero tú encontrarte, estabilizarte, ver cuáles son tus proyectos a futuro, y sobre todo como que confiar en la situación familiar, hay muchísimas cosas en tu casa, en tu familia, en la manera de llevarte con tu hermano, tu mamá, que van a modificarse. Sí. Para un para algo mejor, ¿No? Te van a apoyar muchísimo, y tú te vas a estar viniendo a vivir a México, que eso va a ser lo más divertido del asunto. Sí. Ya te vienen para acá. Lo estaba pensando, pero me lo acabas de confirmar. Entonces, quita una pregunta. Y pon otra. La carta de la muerte representa el fin de un ciclo, sabemos que terminó la academia. Sí. Y eso sería muy lógico decir, pero representa el fin de un ciclo en la vida de Alex. Representa el que deja así ya a la niña, a la insegura, a la esa mujer que entró con miedos a la casa y que no se sabía triunfadora, y que ahora sabes que eres una triunfadora, porque te viene de verdad una buena carrera. Tal vez no te sientas como como la mejor en esos momentos, pero créeme que que venciste muchísimas cosas, ¿No? Superaste muchísimas cosas, sale las de bastos, que es el que que rompe, el que anula, el que crece, ¿No? O sea, es una carta muy fuerte que tú estás teniendo en este momento, entonces, de verdad, te vienen cosas muy padres. Te van a buscar novios del pasado, ¿No? No. Por ahí Héctor, a lo mejor. No, 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 por favor. No, menos. ¿Por qué se sacaron para quitarla? Aquí, aquí está era Héctor, lástima, ya, eh, Alex ya lo quitó. No, no es cierto. Pero sí te va a buscar gente del pasado con la cual tienes que cerrar ciclos, o sea, tienes que decir ya, adiós, bye, lo que viene ahorita es para ti, todo lo bueno que viene es para ti. Tu salud va a estar súper bien, Alex, de verdad, te lo dije la vez pasada en la casa, que no tuvieras miedo de esa, de esos nodulitos que tienes, y te vas a tratar y se te van a quitar más rápido de lo que creas. ¿Cuánto duraba el tratamiento? Seis semanas, ¿No? Entonces, ¿Qué carta es esta? Seis. Menos de seis semanas tú vas a estar recuperada completamente. Así que confía plenamente en todo esto. Hiciste grandes y buenos amigos dentro de la casa. Sí. Y esa amistad se refuerza, esa amistad crece, y sobre todo se arreglan diferencias que hubo por ahí, porque aquí se ven a ciertas mentiras, traiciones, y cosas por el estilo, ¿No? Pero. Digo, no dejó de ser un concurso, ¿No? Y un juego. Y un juego, pero, pero aún como que hubo cositas que sí te y hieron que sí te lastimaron un poquito, ¿No? Entonces, eso ya, a cerrar. Al pasado. Al pasado. Y tienes que como, como que tienes que tomar los consejos de la gente que te venga mayor que tú, de la gente que esté preparada dentro de este mundo, en esta carrera, que tú escogiste de la música. Sí. O del espectáculo. Entonces, necesitas escuchar las cosas que te van a decir. ¿Por qué? Porque de verdad ahí ya está tu aprendizaje. Ya no va a ser un aprendizaje difícil, ya es una lección de vida que aprendiste. Claro. Entonces, ahora lo demás viene súper fácil y súper bueno para ti, entonces despreocúpate, por favor. Hay una propuesta de amor muy interesante que te llega como por el mes de febrero, la cual se puede hacer buena para el mes de marzo. Vas a vivir muchísimas cosas. Es que aquí nuestro camarógrafo Oscar, que es el el indicado. Que sí. Y que Cristian y Fais y todos. Ah, es que tenías una competencia. Sí, hoy me enteré, Dios mío. Ay, yo sé quién ganó, pero luego te doy las votaciones. ¿Quién ganó, quién ganó, quién ganó? Es que lo llevamos en el programa Academia con web. ¿Cuál es el bueno? Ahorita vamos a ver, ahorita la fortuna. Te viene un contrato muy bueno, te vienen cosas muy buenas y con dinero, o sea, no, tú no te preocupes por dinero, que ahorita ya tus cosas han cambiado. Mira, estaba Faisi, estaba, él se apellida Shangerotti, estaba Cristian, estaba Víctor García, este, y. Dios mío. Cristian te fue a ver a todos los conciertos. Sí. Estaba adelante. Sí, siempre fue. Y te mandó unas flores y todo, este. Pero, híjole, Cristian puede ser buen candidato. Y no es porque sea mi amigo, la verdad es que puede ser buen candidato. Puede ser un. Para que tengas una relación de compromiso, porque sale la carta del compromiso, entonces, pues, Cristian, échale ganas nada más, pero ahorita es la lectura de Alex. Y Alex, de verdad, ese cambio, ese, primero te vienes tú sola y luego creo que te va a alcanzar tu familia en este, en este cambio de viaje, en este cambio de vida, en este nuevo viaje que estás emprendiendo, y dos mil nueve es un año de muchas modificaciones, tanto espirituales como personales para ti. Así que, dime, ¿qué te pareció esta lectura, en lo que yo barajo las cartas? Me fascinó más porque ya comprobé que sí, sí me dice la verdad, entonces, qué mejor que me digas todas esas cosas, porque sí, estamos todos con la incertidumbre de qué va a pasar, nos sentimos todos como que medio desubicados, y este, me das una tranquilidad. Como quiera, yo sé que trabajando y teniendo fe en Dios, uno puede conseguir el éxito. Y sobre todo confiando en ti misma, ¿no? Porque la seguridad en ti, de ahí se desprende todo lo que te puede venir en un futuro. Sí. Entonces, y lo más sorprendente que te haya dejado esta lectura, en lo que vamos a tus preguntas. Ok, lo más sorprendente, que respondiste las dudas sin, sin que te las pregunté. Ya no tienes preguntas. Lo del dos mil nueve, lo de venirme para acá a vivir. No, igual sí, quiero saber en cuánto tiempo o qué tanto me va a costar ya venirme para, para, para aquí, para México. Ok. Es una de las preguntas. Vamos a, a ver. Es muy rápido el cambio, o sea, yo creo que te vamos a tener de vecina en la ciudad, más o menos para el mes de marzo. Marzo. Ok. Un poquito antes. Quiero saber, quiero saber qué más, quiero saber. Ah, mi mamá y mi hermano, ¿cómo lo van a tomar o cómo va a ser la transición? Ah, ya lo saben. Ya lo tienen considerado. Tu mamá está, o sea, está viendo las mejores opciones tanto para ti, para tu hermano, pero creo que no le va a costar tanto trabajo. La verdad es que. Y si ya se viene, ¿cómo le va a hacer? Así, toma un avión, se baja, se manda los muebles. Ah, no, sí, pero aquí. No, ahí se van a acomodar las cosas para que ella pueda crecer aquí también profesionalmente, laboralmente, y tu hermano, bueno, se cambia de escuela y empieza a crecer súper bien, o sea, primero te vienes tú y ya luego. Me los traigo. Ajá, ya luego te los traes. Ok. No, vamos a esperar que tu hermano termine este año escolar y ya luego verás que que eso sucede, ¿no? ¿Qué más? Quiero saber qué tipos de proyectos son los que me van a parecer. Mira, está el proyecto de musical del grupo, está unas, algunos comerciales, está una propuesta también para que veas el casting a algunas novelas, ¿no? Ya tú vas a elegir qué te conviene. Ok. Este, ¿qué más? Nódulos. Nódulos que me acompañaron fielmente toda la academia. Y te felicito por, te felicito por la fuerza que le pusiste a Alex, porque te aventaste cada interpretación, después de esa vez que te leí las cartas, que dices que no voy a poder, y quedaste, o sea. Y quedé. ¿Ya ves cómo todo estaba aquí? Sí, sí, la verdad, me costaba mucho, este, terminaba los lunes sin voz todo el día, pero, no, te lo juro que era un reto para mí cada domingo, y, y gracias a Dios me lo puso, y, y gracias a Dios lo pude enfrentar, y a lo mejor no fui la ganadora, pero yo, conmigo me siento una ganadora. Eres, eres una ganadora. A mis limitantes que yo a la vez sola me ponía. Y tú te lo ponías, porque esto, te dije, no es para nada, y no, y te curas, se te quitan, de verdad, como te dije hace rato, el tratamiento te va a hacer mucho efecto. Tu última pregunta, Alex. ¿Quién es el bueno a los candidatos? Oscar, Oscar. Sí, yo lo sabía, lo vi y lo sentí. Te dijiste que ahí está enamorado. Sí, no, 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 es que esos ojos. Ya. Qué bárbaro. Ya. Oye, y le van a dar un ascenso pronto, ya sientes, ya, ya, ya va a poder traer a México. Oye, que golpa el pillazo. No, bueno, de los buenos, puedes probar con dos de ellos, ¿no? Que uno puede ser, este, no me acuerdo el nombre, se me fue el nombre, soy bien, ha de ser bien codo. Cristian. Cristian, Cristian, y. Víctor García. Y Changroti. Sí. ¿No? El Miller, el Miller. El Miller, es el, la novela es el Miller, ¿no? Ellos dos. Así que ya tú nos contarás, nos darás una entrevista en un futuro para ver. Voy a hacer un casting para que quieran, para que. Haz casting, claro. Por favor. Sí. ¿Dónde lo vas a hacer? Afuera de lo que era la academia, ahí voy a preparar las instalaciones para que lleguen. Los esperamos el viernes. Claro. Afuera de la casa de la academia, todo el que quiera andar con. Actos de todo, sí, ¿no? Estados financieros, propiedades, todo. Sencillo, ¿no? Cosas sencillas. Alex, pues de verdad me ha dado muchísimo gusto estar contigo. Gracias. Y qué bueno que te salió todo bien. Sí, bendito saludado. Te quedo muchísimo. Gracias. Un saludo a todos. Nos vemos próximamente. Te mando un beso y me van a ver poniéndoles gorro.